Buenos días. La rueda de prensa de hoy tiene como objetivo dar una información en nombre del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nules que consideramos de vital importancia. Estos días, esta semana, pues está llegando al conjunto de vecinos del municipio de Nules los recibos correspondientes para el pago del impuesto del IBI. Hay, pues bueno, cierto revuelo causado por la desinformación, por eso el motivo de esta rueda de prensa, para informar con datos reales y sobre todo por la información dada de forma errónea y malintencionada por el grupo de la oposición, el Partido Popular, en nuestro ayuntamiento. Bueno, quería dejar claro, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Nules, tal y como consta en el programa del equipo de gobierno de 2015-2019, para esta legislatura no se han subido ningún tipo de impuestos, tampoco el IBI, ni se van a subir en los siguientes años hasta finalizar la legislatura en cumplimiento de nuestro compromiso como gobierno. Pero sí que es cierto que han habido alrededor de 750 inmuebles del municipio de Nules que han venido con una cantidad superior a años anteriores en su recibo. Y tiene su explicación. Además, traigo aquí la documentación oportuna, que además está a disposición de las personas que quieran verla, y además la publicaremos en nuestro portal de transparencia y página web, porque la información es la que es y la verdad solo tiene un camino. En el año 2014, en fecha 18 de septiembre, aquí lo ven, hay un escrito firmado por el anterior alcalde, el 18 de septiembre de 2014, en el cual manifiesta a la Dirección General de Catastro el interés por parte de este ayuntamiento de que se hiciese una revisión catastral del municipio para comprobar los inmuebles que no estuvieran acorde a lo que estaban pagando. Hay una serie de inmuebles en el municipio de Nules que, bueno, pues que en los últimos años habían hecho algún tipo de ampliación, de reforma o de rehabilitación que no constaban catastro y, por lo tanto, no se estaba tributando por ese inmueble respecto a la realidad práctica. Entonces, bueno, pues se hace una solicitud en esa fecha que se publica en la concesión por parte de Catastro el día 3 de noviembre de 2014 en el boletín oficial del Estado, como que no es eso de los municipios en los que se iba a hacer esa regularización catastral, que es el nombre que se le da, y aparece, bueno, que alrededor de 750 inmuebles había que revisar. ¿Qué ocurre? Que ahora en el ejercicio 2016 aparece en estos inmuebles el valor real del inmueble y, además, lo que dice la legislación es que se deben también tributar por ese valor por los años que no han prestado, que son los últimos cuatro años. Por eso hay 750 recibos del IBI que se ha incrementado el valor y, además, viene incrementada porque se pasa, además, la cantidad de los cuatro últimos años. Los vecinos que se encuentren en esta situación tienen dos opciones, bien pagar el recibo o ir a la oficina de recaudación de diputación y negociar el fraccionamiento y aplazamiento de ese pago que se darán todas las facilidades oportunas. Nosotros, bueno, pues esto es una ley estatal que había que cumplir en su día, pero, bueno, lo que queremos dejar claro es que en nada tiene que ver con alguna actuación o decisión del equipo de gobierno actual, que, como digo, fue una solicitud firmada el distrito de septiembre de 2014 por el entonces alcalde de esta localidad, que hace unos días en redes sociales parecía asombrado, ¿no?, porque a algunos vecinos les vinieron estos recibos, cuando eso, bueno, pues para mí, pues demuestra un nivel de cinismo bastante elevado cuando fue el mismo el que firmó esa solicitud ante la Dirección General de Catastro, que no entro en el fondo porque, además, era algo que se tenía que hacer, porque así lo decía la ley nacional, pero lo que nos parece, pues, bastante criticable es que se intente atribuir esto al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nules. Y, bueno, por otra parte, pues aquí sí que tenemos el documento que se firma recientemente a la Dirección General de Catastro, firmado en este caso por mí como actual alcalde del Ayuntamiento, por el cual se le pide a la oficina de Catastro que no modifique, que no actualice los valores catastrales para el ejercicio 2017, al igual que ya hicimos en julio del año pasado para este 2016. Y de cualquier vecino de Número podrá comprobar que está pagando lo mismo que el año anterior en su recibo de límite. Ya digo, a excepción de los vecinos que no estaban tributando de acuerdo a la realidad catastral, que se ha hecho una revisión a petición de la anterior equipo de gobierno en el año 2014. Muy bien.